Bueno chavales, situación actual Tema del Duco incoming fuertemente ¿Vale? Tema del Duco En el aire, o sea, vamos a salir ya De hecho Os aviso Se vienen muchas cositas, ¿vale? Yo voy introduciendo para que dentro de Una semanita no digáis esto que está pasando aquí Se vienen cosas, yo sé que La verdad, la vaina está caliente, pero bueno Vamos a explotarla del todo Y nada chavales, seguís apoyando lo que Estoy haciendo, que la verdad me da Muchísima, pero muchísima alegría que sigáis Apoyando todos los proyectos que estamos haciendo Y nada, que Eso, que dentro de poco salen muchas cosas Que si no lo has visto nunca te recomiendo Que te suscribas, que le deis a ese pedazo De botón de like, y nada, vamos con Hielo, espero que no tengas mucho copy, que no me lo bloqueen Lo de siempre, vosotros os quejáis Yo también me quejo, la vida es una mierda A ver, este tema literalmente Así por amenizar un poco, porque es que no se estrena Esto parece interminable Este tema yo creo que literalmente La ha filtrado tanta gente Porque he visto tantas veces He visto tantas veces Tema filtrado de Duki y hielo Vamos, vamos, vamos Yo creo que lo tenían que haber sacado antes Porque literalmente se ha filtrado un montonazo Pero bueno, ya lo tenemos aquí Espero no te voy a copiar ahí del duro Lo voy a ver con vosotros, ¿vale? SSJ Records Send Beats Mierda, esto es copyright, ¿vale? Esto para que lo veáis así bien duro Eso es copyright Pero no sé si el tipo de copyright No sé qué tipo de copyright es, sinceramente, ¿vale? Así que yo voy a ir descargándome el vídeo, ¿vale? Y luego ya vamos viendo lo que son las vainas, ¿no? Porque claro, esto puede ser un poco la locura ¿Vale? Esto puede ser un poco la locura Duco con el hielo Hielo con el duco Se viene fuerte, ¿vale? Se viene fuerte, pero fuertemente Por cierto, también os recuerdo Que estoy subiendo todo el álbum de Bass Bunny Si os gusta Bass Bunny, básicamente Tenéis todas las reacciones a su álbum Por ahora se irán subiendo más, ¿vale? Porque nos quedan 4 o 5 Y nada, me está costando un montón Por eso lo anuncio Y también me está costando un montón Los no cortes en los vídeos Me lo pedís todos Pero yo... Vamos a ver Si no me deja subirlo Porque monetizarlo Ya os lo he dicho muchas veces Que me la suda Pero si no me deja subirlo ¿Cómo lo hago? ¿Cómo no le voy a poner un corte No le voy a hacer algo? Así que nada Simplemente avisaros De que si veis algún corte Es por eso Vamos a dar ¡Qué bueno que te haces! Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Let's fucking go Duco Por Obi-Wan Shot Y hielo Let's go Vamos allá No la he oído, ¿vale? Había un montón de adelantos Pero no he llegado a oírla Jessan ha producido el beat Y dirigido por Orcovidios Y el mismo que le hizo Lo de Mario, ¿vale? De No Pistea ¿Qué hace aquí? ¿Cómo se llama? Es que esa cosa que West Dubai ¿Qué hace aquí? Vamos a aprender Vamos a aprender Los vocablos con Duki Chicos Jajaja Oh, y los coros de detrás ¿Cómo lo van a pegar? ¡Hielo! Eso lo va a pegar muy duro Es increíble Como se grabó Porque vi como se grabó Y es un pedazo de croma ¿Vale? Imaginaros esta escena ¿Vale? A ver si la puedo poner Esta escena No Ahí Ahí Esta escena es El suelo Y la pared entera Llena de croma ¿Vale? Enterita llena de croma Y es espectacular Os lo digo en serio Es muy Pero que muy increíble Como se hace esas mierdas O sea, pensarlo Está muy, muy chido Porque en realidad Tú estás grabando Con una pared verde detrás Y ya está Y se acabó Pero luego Qué guapo queda En realidad Miradlo ¿Qué coño? Ahí Llego Maradona Obviamente Lo estoy oyendo En plan Poco volumen Ah, es que como he hecho el directo He bajado el volumen, chavales Eh, sorry Sorry Eh, perdonadme Perdonadme Let's go Es que parezco frozono ¿Quién coño es frozono? ¿Frozen? Pero con un Con una N Qué coño Yo pensaba que iba a cambiar Con un poco la base O le iba a dar una entrada a Duki Pero ha entrado muy solo En plan No, 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 no Yo siempre controlo Y ha ido solo Qué guapo El barrio no quiere Su gata No mira No quisieran Tudú Quieren que sea Cuda de mi familia Pero no traes uno Pero lo que ellos no saben Es que esto para mí Es todo No tengo a mi negro Del hueso No ando por todo el globo El barrio no quiere Su gata No mira No quisieran Tudú No quisieran Tudú Están aquí el Duki El lobby Tío Metido ahí tranquilamente Están echando el rato Jugando a la petanca Ahí Piba, piba, piba Se te pega muy fácil Duki, no sé Últimamente está sacando temas Que tú dices el estribillo Pam Y se te pega Ya vamos hasta mañana Cuando está haciendo el examen Y me diga Hostia Y por qué hace con cero Y yo le diré Tú ves que yo en el cuello Tengo H, I, E, L, O Y me dirá Un 10, tío Además el examen es de lengua Los vocales Tal Lo pillas, ¿no? En plan, cierra ahí Que entra frío, tío ¡Oh! ¡Oh! Este Te lo prometo Si hubiera seguido esa barra Con esa voz de En plan, más grave ¡Oh! Mola mucho Porque están como Sentados en Donde se hacen los cubitos de hielo ¿Vale? En la cubitera No sé cómo lo llamaréis En vuestro país ¿Qué cojones? Me ha quedado súper impactado El duco ahí Los que disparan No están para el tren Y esto es para el barrio Goteo Y maybe Yo no le creo Aunque yo me engan Estoy fumando con gusto A menta Fumo con no A vida en su cosecha La cosa está dicha La cosa está hecha En mi cuello Es la polla Esa es la polla Brilla H, I, E, L, O Mami me siento como Q, U, A, B, O Juego como 10, D, I, E, G, O Ella quiere un O, S, X Con la mano En el cuello Tengo H, I, E, E, G, O Mami me siento como Q, U, A, B, O Clavarda Clavarda ¿Cómo clava ese estribillo? Dios mío Que me muero ¿Cómo clava, tío? Juego como 10, D, I, E, G Esa es que D, I, A, B, O Es lo que combina Ese beat es perfecto Lo que siempre os digo Ese beat Clave Clave Hielo 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 Cómo pega, tío Qué buenardo Está muy, muy bueno Bueno, chavales Vamos a actualizar Vamos a ver cuántas views tiene Cómo va esta vaina 56.000 Ya está Fácil Fácil Para ella es muy fácil Bueno, chavales Espero que os haya gustado la opción Espero que se haya grabado todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Así que nada Nos vemos en un próximo vídeo Espero que os haya gustado Dale like Suscríbete si te ha volado Y nada Recuerda Ver todo lo que aparece en los vídeos Las pantallas de carga O sea, las pantallas de carga La pantalla final Que tiene el álbum de Babuni Todo lo que relaciona de Duki Y dentro de poco Si viene FMS Tened cuidadito Que voy a volver Pero como nunca Let's fucking go Hasta luego Chau